Diez huevos en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Nueve huevos en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Ocho huevos en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Siete huevos en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! ¡Cuatro huevos en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo! ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó. ¡Cero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pudieron a Jaldi recomponer. Y los caballos y hombres del rey Pudieron a Jaldi recomponer. ¡Oh, oh, oh! 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 Pudieron a Jaldi recomponer. Jaldi, Jaldi, el muro subió. Jaldi, Jaldi y se cayó. Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jaldi recomponer. ¡Oh, oh, oh! 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 Pudieron a Jaldi recomponer. ¡Hora de cantar! ¡Rápido, Mochipanda! Las canciones de Cleo y Cukin Ya están en Spotify y Apple Music. ¡Que empiece la diversión! ¡Yam, yam, yam! ¡Las frutas y verduras! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Recas y maduras! ¡Verduras hay que tomar para estar fuertes el día entero! ¡Para comer o para cenar con las frutas para sanar! ¡Que viven los guisantes! ¡Qué ricas las patatas! ¡Viva las zanahorias! ¡Y viva las manzanas! ¡Todos a la mesa! ¡Es hora de comer! ¡Hoy judías verdes! ¡Lo pasaremos bien! ¡Yam, yam, yam! ¡Las frutas y verduras! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Frescas y maduras! ¡Verduras hay que tomar para estar fuertes el día entero! ¡Para comer o para cenar con las frutas para sanar! ¡Papadero! 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 ¿Dónde estás? ¡Papadero! 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 ¡Papadero Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y pasó un caballero con capa y sombrero Y pasó un caballero con capa y sombrero Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y pasó una señora con traje de cola Y pasó una señora con traje de cola Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y pasó un marinero bailando con Cleo Y pasó un marinero bailando con Cleo Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y Cleo y Cucú jugaban así Y Cleo y Cucú jugaban así Cucú cantaba la rana Baby, baby, sí, hermana Comes azúcar, no, hermana Estás mintiendo, no, hermana Abre la boca Ja, ja, ja Baby, baby, sí, hermana Comes galletas, no, hermana Estás mintiendo, no, hermana Abre la boca Abre la boca Ja, ja, ja Baby, baby, sí, hermano Comes paleta, no, hermano Estás mintiendo, no, hermana Abre la boca Ja, ja, ja Ja, ja, ja Baby, baby, sí, hermana Comes tarta, no, hermana ¿Estás mintiendo, no, hermana? Abre la boca Ja, ja, ja Hermanita, sí, cuquín Comen dulces, no, cuquín Están mintiendo, no, cuquín Abre la boca Abre la boca Ja, ja, ja Vamos a la playa Si, todos a nadar Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las chalas, lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos cuadritas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos cuadritas de atrás. La señora cucaracha, va de prisa y se trompierta, se golpea la cabeza, cucaracha mamarracha, ya te tengo cucaracha, me gusta jugar contigo. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos cuadritas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos cuadritas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos cuadritas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos cuadritas de atrás. ama viajar Hermana autobús da vueltas y vueltas vueltas y vueltas vueltas y vueltas Hermana autobús da vueltas y vueltas ama viajar Hermano autobús sube y baja sube y baja sube y baja Hermano autobús, sube y baja, ama viajar Mamá autobús, se balancea, se balancea, se balancea Mamá autobús, se balancea, ama viajar Papá autobús, acelera, acelera, acelera Papá autobús, acelera, ama viajar Bebé autobús, hace pip pip pip, pip 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 Bebé autobús, hace pip pip pip, ama viajar Cuquín les dice, os amo mucho, os amo mucho, os amo mucho Cuquín les dice, os amo mucho, ama viajar La familia autobús, dice adiós, dice adiós Dice adiós, la familia autobús, dice adiós A man viajar, a man viajar, a man viajar Dice adiós, la familia autobús, hace pip 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar, a nadar Date la cremita, date la cremita Y a nadar, y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A saltar, a saltar Ponte el flotador, ponte el flotador Y a saltar, y a saltar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo pipí Tengo pipí Tienes que ir al baño Tienes que ir al baño Y a pipí Y a pipí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar, a nadar Usa flotadores, usa flotadores Y a nadar, y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A bucear, a bucear Usa estas gafas, usa estas gafas A bucear, a bucear Es la hora, es la hora No, 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 no Toma la toalla, toma la toalla Y a yacinar, yacinar En el baño con cuchín Vamos a jugar Con la esponja y el jabón Mucha espumará Frota la cara, luego la cabeza Frota aquí, frota allá Frota cara y cabeza En el baño hay patitos Cuac, 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 cuac A jugar, du, 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 du A salpicar, du, 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 du A ensabonar, du, 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 du Y a clara En el baño de cuchín Vamos a jugar Con la esponja y el jabón Mucha espumará Frota los brazos, luego el cuerpo Frota aquí, frota allá Frota brazos y cuerpo En el baño hay tiburones Ñam, 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 Ñam Ñam, Ñam, Ñam En el baño de Cucín vamos a jugar con la esponja y el jabón, mucha espumarás. Frota las piernas, luego los pies, frota aquí, frota allá, frota piernas y pies. En el baño hay running back, crack, 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 crack. A jugar, dudududududu, salticar, dududududu, jamonar, dududududu, y aclarar. A, B, C, D, E, C, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V V, X, Y, Z Ahora se la vece Canta conmigo también A, B, C, D, E, F G, H, I, J, K L M, N, O, P, U, R S, T, U, V, W, X Il y era zeta A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V, W, W, X, Y, Z Ahora se la vece Canta conmigo también L, M, N, O, F ¡Gracias!